Acaso no soy lo que esperaba Acaso no soy lo que soñabas Acaso no soy ese príncipe azul Que vino en las noches a encender tu luz Con canciones y poesías en serenata Acaso no soy tu buen amigo Acaso no soy tu fiel amante Acaso no soy el que te hace reír Y a veces también el que te hace llorar No lo niego Nunca dije ser el hombre ideal Es que no soy perfecto Tan solo soy humano A veces nos peleamos Para luego conformarnos Es que no soy perfecto Pero así me quisiste Con todos mis defectos Con todas mis virtudes Así me conociste Acaso no soy tu buen amigo Acaso no soy tu fiel amante Acaso no soy el que te hace reír Y a veces también el que te hace llorar No lo llevo No lo llevo Nunca dije ser el hombre ideal Es que no soy perfecto Es que no soy perfecto Tan solo soy humano A veces nos peleamos Para luego conformarnos Es que no soy perfecto Es que no soy perfecto Pero así me quisiste Con todos mis defectos Con todas mis virtudes Así me conociste La 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 Es que no soy perfecto Y a veces se trata de practices Gracias.